Bienvenidos al podcast número 18 de Kiribati en donde hablamos de los avances de la película, los problemas que nos enfrentamos y de cómo lo solucionamos. Buenas, buenas, ¿qué tal? Les habla acá Héctor, desde San Luis para el Mundo y desde el estudio de Ideas Fijas. Van a escuchar un poco de ruido de fondo porque están trabajando así que va a ser un podcast medio de trabajo, de sonidos de trabajo. Bueno, ¿qué tal? Saludamos a Alejandro. Hola Alejandro, ¿cómo va? Hola, hola. Saludamos también a Ebriel que está allá en Buenos Aires. Hola Ebriel. Buenas, ¿cómo andás Héctor? Aprovecho para avisar que hoy no solo estamos separados geográficamente, sino que tenemos acá un Héctor holográfico. Él ya grabó su parte hace un par de horas, así que estamos no solo en diferentes pasos, sino también en diferente tiempo. Exactamente. Bueno, como siempre vamos a contarles lo que hemos hecho en la semana, bueno, sumado a las preguntas que nos dejan en Facebook o en Twitter o en el mismo canal de YouTube donde dejamos nuestros podcasts. Así que vamos a comenzar con nuestro programa y nuestra semana de hoy. Por mi parte voy a comentarles que estuvimos haciendo junto con Cristian y José tareas bastante, como siempre, variadas, pero todas enfocadas a tener el material más enfocado a Lighting, ¿cierto? Por ejemplo, Cristian estuvo haciendo shading de personajes, estuvo haciendo un trabajo de U.S. para mejorar las texturas, para que las texturas funcionen. Porque resulta que había texturas hechas en otro momento, pero estaban adaptadas para otro tipo de modelo, entonces se lo adaptó. Cristian estuvo editando eso. José estuvo trabajando, ya cerró uno de los sets más grandes que tenemos en la peli y ahora comenzó con otro set, está adaptándolo, organizándolo y optimizándolo. Yo por mi parte estuve con ellos viendo en qué estaban trabajando y qué era lo mejor para hacer y estuve trabajando con Alejandro, con un programita que teníamos con el shading de los pelitos, un detalle que va a quedar muy lindo. En realidad es un detalle muy fino, pero le da riqueza al trabajo general del render, ¿no? Cada cosita que se le agrega, en cuanto a shading, es un granito que siempre aporta a mejorar el aspecto visual de los personajes, ¿cierto? Y bueno, como siempre, tareas relacionadas con los animadores y reviews y todo lo demás. Tuvimos briefs la semana pasada y esta semana ya estamos terminando con la edición del brief. Esa fue mi semana y bueno, quiero que hablemos con Alejandro a ver qué nos cuenta, qué ha hecho en la semana. Bueno, esta semana me dediqué prácticamente de lleno al área de producción. Estamos con unas cositas internas referidas al presupuesto y planes de trabajo para poder seguir haciendo la peli lo mejor posible. Así que mis tareas fueron bastante en los papeles y manejando, qué sé yo, algunos contactos y cosas así que son importantes para distintas cuestiones de la película. Y referido a la producción adentro, bueno, hemos estado guiando al equipo para encontrar los problemas del pipeline de iluminación. Si es que los tiene, que vayan saltando mientras probamos el sistema en tomas de la película. Cuando surgen problemas los vamos solucionando. Bueno, hemos encontrado varios que de a poco los hemos ido arreglando. Que no sé si sería el momento indicado para explicarlos porque quizás deberíamos hacerlo con un apoyo de imagen. Pero referido a la luz del entorno, afecta al personaje, por qué, cuál es el problema. Cómo lograr una proyección de sombras coherente respecto de personajes y fondos. Yo la semana anterior había estado trabajando en las nubes. Esta semana terminamos de definir uno de los primeros cielos que ya pronto van a poder ver. Y bueno, dentro de la producción no tengo demasiado más que contar. Genial, Ale, buenísimo. Ahora, bueno, vamos a hablar con Ebrel para que nos cuente en qué estuvo abocado en esta semana. ¿Qué tienes para contarnos, Ebrel? Bueno, en mi semana estuve avanzando con la escena 200, con la iluminación. Me puse como meta armar una toma por día. Aunque en realidad no está completa la iluminación, listo para renderizar, pero avanzar lo más posible. Ya hice 7 tomas. Así que ya se puede ver gran parte de la escena en play, digamos. Después estuve re-renderizando los personajes que contó Héctor que los pelitos habían estado corrigiendo cosas ahí. Entonces estuve re-renderizando los personajes para la portada web, ahí donde se ven todos juntos. Igual todavía faltan algunas pequeñas correcciones que vamos a estar haciendo. Y después el set que estuvo armando José, la escenografía, al estar actualizada, estuve re-renderizando algunas tomas en versión previa en OpenGL. Pasa algo un poquito extraño ahí que tengo que averiguar. De que antes de actualizar el set, abrir una de estas tomas tardaba algunos segundos. Tarda un poquito, es normal, pero son pesadas. Pero por alguna razón ahora tarda minutos, tarda como 10 minutos en abrir el archivo. Así que tengo que averiguar ahí qué está pasando. Después también estuve empezando a ver de mudar nuestra wiki. Nosotros tenemos una wiki que usamos internamente para poner toda la información acerca de los procesos, la configuración, cómo instalar los addons en Blender, todo. Todo tenemos documentado, así si alguien necesita saber algo, sabe dónde encontrarlo. Incluso también cuestiones de animación, de cómo hay que animar a los personajes. Y hasta ahora estábamos usando MediaWiki, que es el mismo software que usa Wikipedia. Pero vamos a ver de mudarnos a Google Sites, porque MediaWiki está pensado para proyectos públicos. No tiene permisos ni nada de eso, así que vamos a estar mudándolo. Pero aprovecho para aconsejar a todo el mundo que haga una wiki o algo similar, que ponga documentación. Porque he visto cómo pasa en algunos estudios que no llevan una documentación y cada vez que tienen que hacer algo, tienen que volver a empezar de cero a averiguar cómo se hacía eso. Porque por ahí la persona que lo hizo por primera vez ya no está o no está en ese momento. Así que llevar una documentación de todo es muy importante. Bueno, esa fue mi semana. Perfecto. Buenísimo. Ahora vamos a continuar con la siguiente sección de nuestro podcast. Número 18 de Kiribati. Ya van bastantes, aunque no lo parezca, hemos hecho un montón. Vamos a continuar con la sección de preguntas. Y Luciano, vamos a leer un comentario tal cual. Nos dejaron en YouTube. Luciano Muñoz nos dice, en general el capítulo de hoy, The Blue Umbrella, uno de mis cortos preferidos, hermosura técnica y artística. Les agradezco y me encantó que hablaran de la historia del corto. Es importante. Y nos envuelve también más en querer saber sobre la producción. Mi pregunta es, ¿cuándo sacarán un trailer largo? ¿Tienen que considerar la campaña de marketing? ¿Hacer figuritas sin pesas en 3D o algo así? ¿Se estrenará en cines a lo largo de Latinoamérica? ¿Cómo hacen con esa parte? ¿Lo financian de su bolsillo o deben postular a financiamientos del gobierno como el Inca y similares? Bueno, respecto al trailer, tenemos pensado sacarlo, digamos, el trailer largo falta. Falta porque recién estamos poniendo a prueba el sistema de iluminación. Pero sí vamos a aplicar el sistema sobre un trailer corto. O sea que no tenemos fecha definida, pero no creo que pasen más de dos meses sin que tengamos ese producto. Después preguntan por la campaña de marketing. Bueno, la campaña de marketing siempre estuvimos buscando alguna estrategia. Sin embargo, todavía no la empezamos a aplicar. Obviamente vamos a empezar por redes sociales, tratando de hacerlo circular. Pero será siempre un poco más cerca del estreno. Cuando fijemos fecha de estreno, supongo que será momento de lanzar la campaña de marketing. ¿Hacer figuritas de empresas en 3D o algo así también? Preguntan si vamos a hacer algo de merchandising, por lo que entiendo. También el merchandising lo hemos pensado. Porque podemos sacar de acá muñequitos, figuritas, vasos con imágenes, cualquier cosa. Recuerdo que una película compatriota había sacado hasta linternas con las imágenes de su producto. Pero nosotros, primero que no tenemos el alcance de una película comercial. No se olviden que la financiación de la película está ligada directamente a entes estatales. Como lo son San Luis Cine y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el INCA. O sea que no dejamos de ser una película independiente. Y que al menos aún no hemos conseguido financiamiento para el merchandising. O sea, imagínense que hacer juguetes y esas cosas no es algo barato. Menos para gente de a pie como nosotros. Así que ojalá que sí. Que una vez que la peli le empiece a ir bien, podamos apostar a eso. O consigamos a alguien que quiera asociarse y lanzar la campaña también por merchandising. ¿Se estrenará en cines a lo largo de Latinoamérica? Bueno, sí. Obviamente el objetivo de Kiribati es que se estrene en Argentina, en Latinoamérica y en todas las partes del mundo donde podamos llegar. Para ello lo que se hace es hacer un contrato con un agente de venta quien pasea por todos los mercados que se conocen en el mundo. Ya sean en ANSI, en Cannes, en Berlín, etc. Y van ubicándote el producto en distintas regiones. Lo ideal no es hacer una sesión global de los derechos, sino que ir vendiendo el producto por regiones. Entonces, lo que suele pasar es que a partir de que vos lo vendiste, por ejemplo, lo vendo a España, vos obviamente lo vendés. Pero ya después la taquilla, si después metes 100 millones de espectadores en España, cosa que es imposible, pero para exagerar, la producción no ve un centavo de eso. Se suele ceder el derecho de explotación completamente. Y bueno, lo otro que se pregunta es si lo financiamos de nuestro bolsillo o nos postulamos para financiamientos del gobierno, supongo que referido al lanzamiento. Inca, si bien tiene contemplado muy chiquitito cuando te otorga un crédito que reserves una parte para el lanzamiento, nunca llega a ser un lanzamiento internacional. Cuando vos haces un lanzamiento en otra región que no es tu país, lo que suele hacerse es que la distribuidora se encarga del lanzamiento y después cuando el producto se llega al cine, son los primeros en recuperar. Y después se distribuirán las ganancias como hayan arreglado entre el comprador del producto y el distribuidor tal como diría el contrato. O sea, por si no se entiende o si me enroje un poco, digamos que muchas veces del lanzamiento se suelen hacer cargo las distribuidoras. Y obviamente son las que primeras recuperan a la hora de exhibir la película en cines comerciales. Genial. La verdad que la sección de preguntas me gusta porque es una forma, creo, única en donde la gente directamente ya se comunica con gente que está trabajando en una película de animación 3D y mucho, mucho más interesante acá en nuestro país. Que sería genial que la industria de la animación crezca en nuestro país. Bueno, eso es todo por el podcast número 18 de hoy. Ya saben que pueden comunicarse con nosotros en arroba kilibatidemovie en Twitter y en Facebook también, kilibatidemovie. Búsquenlo ahí en el buscador. Y bueno, cualquier cosita, novedad, renders, imágenes de nuestra película, pueden entrar a kilibatidemovie.com. Eso es todo y les mando un saludo muy grande desde acá, desde San Luis y Ebrel desde allá de Buenos Aires. Estamos junto con Alejandro. Y un saludo muy grande. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.